conectado con nosotros Guillermo Alegría, quien es director general de Educación. Porque hay que hablar de los acuerdos a los que llegaron tanto el Ministerio de Educación como los dirigentes de gremios y que firmaron ayer en el Ministerio de Educación. Profesor Alegría, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda para estar con selecta audiencia. Ayer vimos en las imágenes de televisión la firma de este acuerdo por parte de los dirigentes de gremio 26, si mal no recuerdo, y la ministra de Educación. Ya sabemos todo lo que ellos exigieron y que el Ministerio de Educación les dijo que sí, que va a cumplir entre ellos no represalias, no descuento de salario para nadie. ¿Pero qué exigió el Ministerio de Educación a cambio, profesor Alegría? Bueno, mira, nosotros en realidad en todos estos días que estuvimos en conversaciones, no solamente con la dirigencia magisterial, sino con todos los sectores que estaban representados en las tres organizaciones, nosotros estuvimos viendo todo un panorama desde el tema, desde la gasolina, todo lo que ustedes vieron, pero sí el tema del 6% del Producto Interno Bruto, que es un tema que está en la Ley Orgánica de Educación y que venía con muchos años de solicitudes de los gremios docentes para poder entonces tener un presupuesto más amplio. En ese sentido, el Ministerio de Educación, en estas negociaciones con la dirigencia magisterial, se comprometió a llevar adelante en dos periodos hasta el 6% del Producto Interno Bruto en el 2024 y dirigir estos esfuerzos económicos hacia el primer y segundo nivel de enseñanza, sobre todo para ver lo que es el equipamiento de los centros educativos en los diferentes laboratorios, el tema de infraestructura, adecuaciones y en el mejoramiento de la calidad, que esto también tiene que ver con los temas de capacitación y formación del personal docente. Además de esto, nosotros, pues, en aras de la comunidad educativa y sobre todo nuestros jóvenes, al final del camino los docentes tienen que, bueno, regresan a su centro educativo y a través de los directores regionales de educación y de los directores de los centros educativos se van a hacer las adecuaciones correspondientes al currículo y también, como creo que en el artículo número 5 habla de flexibilización, se pondrán de acuerdo entonces los directores regionales con los directores de los centros educativos para poder adecuar los contenidos para que nuestros jóvenes estudiantes puedan obtener esa educación de calidad. Además de eso, nosotros no estamos hablando tampoco de un nuevo calendario escolar, sino que se van a hacer o se hicieron esas adecuaciones en el decreto 277, que rige el año escolar 2021, quedando el segundo trimestre con 10 semanas de clases a partir del lunes 1 de agosto hasta el 7 de octubre y el tercer trimestre desde el 10 de octubre hasta el 30 de diciembre. Pero si al final sí hay cambios, ¿no? Porque obviamente se extiende. Sí, pero son adecuaciones, son adecuaciones que se están haciendo no en día, sino en semana y que son y se van a trabajar a través de las direcciones regionales. Tenemos que entender que todos los gremios docentes no entraron en el mismo momento en ese llamado a huelga, sino que fueron paulatinas y en base a ese criterio es que en las direcciones regionales de educación se van a hacer esas adecuaciones con los directores regionales y los directores de los centros educativos. Profesor, qué alegría. Perdónenme que le interrumpe, pero hay mucha gente que no cree en eso de que los docentes, cuando pasan cosas como las que pasaron ahorita, que fueron un mes de huelga y no dieron clases a los estudiantes, que puedan realmente compensar ese tiempo. O sea, eso a simple vista pareciera que no es real. Nunca compensan el tiempo perdido. Eso nadie se lo cree. Lo que yo le preguntaba al inicio era si el Ministerio de Educación aprovechó la coyuntura, ya que los señores están recibiendo todo lo que ellos pedían en las reclamaciones sociales, que por eso inició la huelga, e incluso le van a permitir regresar a sus escuelas sin descontarle un dólar de salario ni nada, no represalias, como bien lo advirtió la ministra el día de ayer. Pero se aprovecharon esa coyuntura para también exigirle a los docentes más responsabilidades en el sistema, capacitaciones permanentes el tema de las supervisiones, que a eso siempre se oponen los dirigentes de gremio. ¿Aprovecharon la coyuntura para también el Ministerio de Educación exigir cosas a cambio por parte del sector educativo? No, claro que sí. Mira, pero no es un tema de exigir, sino de llegar a acuerdos y a consenso, que fue lo que es... Pero si los docentes exigen, ¿por qué el Ministerio no exige? No, mira, nosotros no es el tema de exigir, sino el tema de llegar a acuerdos, que es lo más importante, y llegar a consenso con los dirigentes o la dirigencia magisterial, los directores de los centros y los supervisores, tanto nacionales como los supervisores regionales. porque el sistema educativo requiere del trabajo en equipo, del trabajo en conjunto. Si bien es cierto, las reclamaciones fueron justas en algún sentido para el tema educativo, sobre el tema de las mejoras para los centros, sobre el tema de los equipamientos, de los laboratorios. Nosotros también tenemos 10 puntos que vamos a tratar en la mesa que se instala el 13 de agosto, donde esos puntos van a ser de consenso también, o vamos a discutirlo, y entre eso están los temas de capacitación y otros temas más que vamos a ir desarrollando, donde solamente nos falta es, no sé si la palabra correcta sería discutir, sino ampliar con ellos para poder llegar a mejoras en el sistema educativo. Para nosotros eso es lo más importante, digo, que ellos puedan, los docentes puedan hacer esas adecuaciones curriculares en conjunto con los directores de los centros educativos para el beneficio de los estudiantes. Y llegamos a 20 cosas, mire, llegamos a, porque el tema no es exigir, sino teníamos puntos encontrados, y lo importante aquí es que de todo, de todo lo que estaba en la mesa tuvimos 22 consensos. Es importante nosotros recalcar que esos 22 consensos fueron los que nos llevaron a nosotros a poder entablar ese retorno a clase, porque no teníamos mucha diferencia de los planteamientos. Sí, profesor Alegría, ayer vimos que el profesor de AEB, el señor Luis Sánchez, decidió no firmar el acuerdo. ¿Qué pasa con ese sector educativo, con la gente que pertenece a AEB? ¿No están dando clases el día de hoy? Bueno, ellos, mire, recuerda, el acuerdo dice que la entrada va a ser de manera progresiva. Ellos hicieron, los que llevaron sus acuerdos, o los acuerdos que se firmaron, los llevaron hacia los bastiones de lucha, como ellos le llaman, para hacer esos planteamientos y que las mismas bases magisteriales aprobaran los acuerdos que fueron firmados el día de ayer. O sea, hoy no están dando clases tampoco. El profesor Sánchez mencionó en el día de ayer que ellos iban a presentar los acuerdos en el día de hoy a las bases magisteriales de AEB y estarían, entonces, informándonos sobre el retorno a clase por parte de este grupo de docentes. O sea, la respuesta es que hoy no están dando clases los profesores que pertenecen a AEB. Ellos están llevando hoy el acuerdo que se firmó a las bases para analizarlo y, entonces, hacer el llamado respectivo. Por eso, no están dando clases hoy. Por eso digo. Y los dirigentes, los profesores, ayer también explicaron que el regreso va a ser progresivo para quienes están en áreas de difícil acceso. Eso cuánto, no todo el mundo que está en áreas de difícil acceso está tan adentro. Hay profesores que toman menos tiempo en llegar que otros. Pero, ¿ustedes más o menos cuánto o cuándo creen que pudieran estar todos ya instalados en sus escuelas? Bueno, mira, hoy casi, yo diría que casi el 90% de los centros educativos el día de hoy estaban abiertos. Los docentes han regresado, los estudiantes han regresado a su centro educativo. Nosotros nos quedan no solamente las comarcas, sino las áreas de difícil acceso también. Desde el día de ayer empezamos a trabajar con el equipo de la Dirección General de Educación y la Dirección Nacional de Administración, que somos los llamados a retornos de los docentes que están en estas áreas. Tenemos dos fechas para el retorno de los estudiantes, perdón, de los docentes hacia esa área. Tenemos que ver la logística de la movilización del transporte que nosotros ubicamos en todas las regiones educativas, porque los docentes están dispersos en las 16 regiones educativas y llevaron entonces hacia los centros de acopio. Y la fecha más cerca que tenemos, la fecha es la del 5, 6 y 7 de agosto para que los docentes puedan retornar hacia los centros educativos que están en las áreas comarcales y en las áreas de difícil acceso. Ya el equipo está trabajando en la logística para ubicar los, los, el sector transporte en cada provincia. Estamos coordinando también en el día de hoy con los voceros comarcales y de áreas de difícil acceso. Estamos cotejando la lista porque también al inicio nosotros llevamos alrededor, creo que fueron de 90 a 100 docentes a las áreas comarcales, quedándonos, apenas inició la huelga, alrededor de 100 o 125 docentes que no pudieron entrar. Así que estamos coordinando toda esta logística con ellos y con los supervisores de las diferentes áreas y regiones educativas para que ellos estén en su puesto de trabajo. Dios primero a partir del 5, entre el 5, 6 y 7 de este mes. Profesor, alegría ya para finalizar. Si el, la gente de AEB decide hoy, porque hoy se van a reunir el profesor Luis Sánchez con sus bases, deciden no acoger el acuerdo que firmaron ayer los 25 gremios restantes en Meduca con el Ministerio de Educación. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir, como bien pregunta aquí un oyente, consintiendo tanta intransigencia? Bueno, mire, yo de verdad no creo que la dirigencia de AEBES, dirigida por el profesor Luis Sánchez, tome más tiempo. Ellos harán las consultas respectivas, como lo han hecho los demás dirigentes gremiales, y estamos seguros que la decisión de este gremio, que está en la provincia de Veraguas, como sede principal y en nuestra región educativa, tenemos la plena seguridad que ellos también van a retornar a clase, como el resto de la dirigencia magisterial. ¿Hoy deben tener respuesta de los señores de AEBES? Claro que sí, ese fue el compromiso del profesor Luis Sánchez. Nos manifestó que ellos estaban, iban a hacer las consultas respectivas hoy en sus bastiones de lucha, y que estaban comunicándose entonces al Ministerio de Educación para informarnos entonces a la decisión, y que nosotros estamos plenamente seguros que ellos van a retornar a los centros educativos, como lo ha hecho el resto de la dirigencia magisteria. Oye, profesor, ¿y se van a asegurar que el mes de diciembre sea un real mes de clases, con contenido curricular, y no de actividades extracurriculares? No, claro, mira, aquí lo importante es porque dentro del acuerdo también está el tema de los directores y los supervisores, los directores de los centros educativos, los supervisores tanto regionales como los supervisores nacionales. Los supervisores nacionales se estarán reuniendo con nosotros en la Dirección General de Educación y los directores de las áreas académicas para coordinar ese proceso de reflexibilización que estamos hablando dentro del acuerdo y que los estudiantes reciban entonces esas adecuaciones de la mejor forma. Y también los directores regionales de educación van a hacer su trabajo para reunirse con los supervisores, con los directores de los centros educativos, porque es allí donde se tiene que hacer esa flexibilización y ver los contenidos y ver lo importante que hay unas semanas de clase y que finalizamos el 30 de diciembre y los supervisores tanto como los directores regionales tienen la responsabilidad de vigilar que se cumpla lo que está en los acuerdos de finalización de huelga. Nosotros en el transcurso de esta semana vamos a hacer un llamado a los directores regionales de educación que vamos a tener una reunión entre viernes y sábado de esta semana para reunirnos, explicarles, además de que le vamos a hacer llegar también los acuerdos de huelga. Hemos estado pendientes porque además de esa reunión presencial hemos tenido varias sesiones con ellos donde participa la señora ministra de Educación, participan los viceministros y por ende la Dirección General de Educación donde hemos estado informando sobre los... íbamos informando y estamos informando sobre los avances que se dieron en las negociaciones que finalizaron con el acuerdo que se firmó el día de ayer. Así que hemos estado... Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde nos conectamos y nos comunicamos permanentemente con los directores regionales y ya estamos haciendo la convocatoria para poder coordinar todas las acciones que se van a ir desarrollando desde la planta central hasta los centros educativos en cualquier punto del país. Profesor, alegría, le agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado esta mañana con nosotros. Por el país y de todo corazón, de verdad que espero que algún día la educación en Panamá mejore. Ya son las 8 con 27. Gracias, profesor. ¡Au!